Así es, así es. ¿Qué pedo anda? ¿Cómo están? A la verga si me quedó a huevos y en bonos y entró el track como debía entrar. ¿Cómo están todos? Yo soy Pablo de La Gema y esto es Gema Fantasy, el podcast de La Gema, episodio 58. Transmitiendo en vivo desde Ciudad de México, ¿cómo están? ¿Cómo se están pasando? Todo Gucci, Gucci, Anamana Gucci. Ahí saludos toda la banda que está viendo en el chat, saludos toda la banda que está viendo desde la frontpage de Twitch, porque creo que seguimos frontpageados y no creo porque habría 14 personas viendo ahorita, pero en fin. Cualquier cosa, ahí está el chat, nos pueden comentar, cualquier cosa nos pueden poner por ahí. ¿Cómo está el stream? ¿Está lagueando? ¿Está el audio bien? ¿Está el video bien? ¿Todo Gucci? ¿Todo bien? ¿Todo chido? Por favor, líganos de ahí, nos ayuda a que tengan una mejor experiencia para este podcast que tenemos el día de hoy para ustedes. Va a estar choncho, muy choncho. Si no topan el track de fondo, pues ni pedo. Y si no topan, tal vez tengo una indicación de quién es el que vamos a tener el día de hoy. Vamos a tener una persona de Halo. No cualquier tipo de Halo. No uno, ni dos, ni tres. Sino speedruns. A huevo. En fin, vamos a hablar con un chico que hace speedruns de Halo, el buen Aypedrogas. Pedrogs, el compa, muy buen corredor, muy buen jugador. Estuvo en la maratón nacional de speedruns que hubo recientemente en Monterrey. Y aparte de eso, vaya buen chico, conocido en la comunidad de speedruns aquí en Latina. Y en Halo Runs, la comunidad de Halo que hace speedruns, también vamos a hablar de eso. Así que bueno, díganle a sus compas, díganle a todos los que conocen que les gusta este tipo de cosas. Quedamos a hablar con Pedrogas ahorita sobre speedruns de Halo, speedruns en general. Cualquier pregunta que tengan ustedes para Pedrogas, pónganse en el chat, ahí lo están checando. E igual, comentarios y cosas así, conversaciones, ahí está para este chat, por lo estamos en Twitch. Así que bueno. Cheers. ¿Están listos? ¿Están listos? Ok, voy a entrar en el Discord. Pedrogas, estoy aquí, vamos a hacerlo. ¿Qué pasó ya? Sí, vamos a hablar, men. A ver. ¿Qué onda Pedrogas? ¿Qué onda? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pedrogas. ¿Se escucha? Sí, sí, tú. ¿Se escucha, se escucha? Sí, tú me escuchas a mí? No, 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 a ver, háblale, háblale, háblale. O sea, soy un gran fan tuyo, pedrogas. Pero primero, antes de que hablemos así, vaya bien, 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 obviamente sería una introducción, ¿no? Tanto para la gente que está viendo el stream, tanto para conocer, no sé qué, todo este tipo de cosas. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? Soy Pedro, tengo, ¿cuántos? Tengo 20, 21 años ya, más o menos. A huevo. Empecé en los Speed Rons hace 3 años aproximadamente, de manera oficial, se puede decir. Ok. Ya estaba más o menos metido en la comunidad desde el que inició el juego, pero nunca de manera constante, sino nada más para pasar el rato. Ok. Ok, vale, vale. ¿Esto cuánto tiempo lleva, por así decirlo? ¿En qué año? El juego salió 2010, a finales de 2010, más o menos. Como por septiembre, si no me equivoco. Yo entré en esto en febrero, más o menos, de 2011, o sea, los pocos meses. Porque, haz de cuenta que Bungie, que es la empresa que sacó el juego, organizaba, para subir de rango, necesitabas experiencia. Entonces, empezó a sacar desafíos que te daban un poco más de experiencia. Ok. Entonces, unos de esos desafíos eran acabar las misiones en legendaria, que es la máxima dificultad, con todas las laberas activadas. Entonces, todo al realizar esa misión, te daban experiencia y subías más rápido de rango. Ok. Entonces, la manera más fácil de hacerla era con trucos de speedrun, y entonces, más o menos, así fue como empecé a meter un poco a la comunidad en ese entonces. Oh, interesante. Muy interesante. Vale, vale. Ok. El juego, en particular, el que estamos hablando aquí es Halo, pero ¿cuál de todos? Es Rich, ¿no? Sí, Halo Rich es como el que pegó en mi adolescencia. Yo siempre tengo la certeza de que si un juego te va a encantar es el que juegas más tiempo durante toda tu adolescencia. Entonces, fue el que me tocó. Yo ya había jugado previamente el 3, había jugado el 1 en la computadora y el 2 en casa de un amigo. Pero fue como el Rich el que fue mío mío y empecé a jugar bien. Y por eso fue que empecé a darle a ese. Ok, ok. Muy bien, muy bien. Está interesante que habláramos un poco respecto al Rich en general, porque es uno de los puntos en los que la franquicia empieza como que... Ese punto intermedio, ¿no? Dentro de lo que la gente dice que es como el 1, 2 y 3 y luego ya lo que es 4, 5 y todo ese tipo de movidas, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo ves el Rich? ¿Qué te parece? El Rich a mí me gustó demasiado. La manera en la que metieron la personalización de las armaduras y el multijugador me gustó. No tanto por multijugador me refiero al menú, a la manera de encontrar partidas y todo eso. Fue un poco más de mi agrado. No voy a negar que el mejor multijugador fue el de Halo 2 y el del 3 también estuvo muy bueno. Pero para muchos fue como el 2 es el máximo, ninguno se le va a igualar. El 3 fue como el me, el que no, pues más o menos, como que sí, como que no. Y Rich fue el que para muchos ya valió caca, ¿no? Así como que dijeron, no, ya no saben qué hacer y ahí lo dejamos. Muchos ya ni lo jugaron. Y en cuanto a speedruns, el Rich igual es como el que nadie quiere, ¿no? El underdog. Porque cuando yo entré a esto de los speedruns solo había como 5 haciendo speedruns, de los cuales nadie llegaba a más de 10 viewers por stream. Cuando tú ves speedrunners de Halo 1, Halo 2, Halo 5, que ahorita están al tope con más de 100 viewers constantes. Ok, ok. Y, vale, vale, vale. Bueno, bueno, justo hoy mismo en lo que es la comunidad de Halo Runs, el Rich es como el que, oh rayos, hay alguien jugando Rich y vas y como que te interesa saber qué haces y si es bueno o si no. Ok, ok, ok. Vale, vale, pues acabas de mencionar a Halo Runs. Si quieres podemos hablar un poco de ello antes de seguir hablando un poco más de Rich. Halo Runs, ¿qué onda? ¿Qué es Halo Runs? Dímelo, man. Halo Runs es la página donde se almacena todo lo relacionado con speedruns de Halo actualmente. Desde el 1, 2, 3, 4, 5, el Rich, el ODCT y son todos, si no me equivoco, sí. ¿Por qué? Bueno, ahorita más adelante podemos hablar un poco de la historia, de por qué estamos separados de lo que son las laterboards de speedrun.com y otras cosas. De verdad, ok, va. Porque sí, la historia de Halo Runs está un poco compleja. Ok, va, va, va. Pues bueno, si quieres, me entiendes, te puedo preguntar más de Rich, o sea, ahorita que estamos empezando a incorporarnos al juego que es tu main, ¿no? Aparte de speedruns, o sea, ¿te interesa mucho el competitivo? O sea, ya sabes, hablar un poco más de jugar pro, ya ves que está todo eso de la Halo WCS, si tuviste los campeonatos que hubo en Ciudad de México en el principio de año. Para lo que fue el competitivo de Halo, yo no me metí del todo hasta como a los dos años o tres años de que salió el juego del Rich. Yo ya sabía de que existían los torneos de Halo 2 y Halo 3 y era como, ok, eso está en Estados Unidos, ¿no? O sea, ni de broma voy a poder jugar competitivamente eso aquí en México. Ajá. Entonces, no estaba muy, no era muy seguidor de lo que es el juego competitivo. Ahorita ya, pues es otro rollo, ¿no? Pero en esos tiempos que ni es mucho, eran hace siete, seis años que inició, era como, no, pues nada más vamos a jugar por diversión y a ver qué sale y subir de nivel. A huevo, va. Y el competitivo lo conocí ya hasta que empecé a ver montajes en YouTube de gente ya de Estados Unidos. Digo, de México, perdón. Ya empecé a ver mexicanos haciendo montajes de las mejores ninjas, mis mejores no scopes, cosas de ese estilo. Y entonces te empiezas a dar cuenta que hay nivel en México y que puedes jugar. El problema era que a esa edad yo tenía hace siete años unos doce, trece años. Entonces, como que si le dices a tus papás a los trece años que quieres ir a dos horas de tu casa a jugar un videojuego por un premio como de doscientos pesos que ni siquiera es lo de la gasolina, como que te dicen que estás loco, ¿no? Claro, claro. La clásica, la old school, el struggle. Te entiendo, man. Ajá. Entonces, llegué a participar en torneos feillos así en línea que te daban como un mes de Xbox Live Gold o cosas de ese estilo. Pero así como entrarle de lleno nunca, nunca me animé. Ok, pero lo que sí entraste de lleno fue a Speedruns. Ok. Entonces, mencionas que Reach es tu juego, tu main. Pero, por ejemplo, ¿covers algún otro de Halo? De, para, en stream no me he dado la oportunidad de hacerlo porque al entrar yo de lleno al Reach, este, mi objetivo principal fue, ok, puede que no sea el mejor jugando competitivamente, pero estoy seguro que puedo ser el mejor en este, en este rollo de los Speedruns. Entonces, me dediqué a obtener el récord mundial en fácil porque solo hay como dos categorías principales, ¿no? Fácil y legendario. Fácil por ser la más rápida, más no la más difícil, perdón, la más fácil porque muchos creen que, no, pues juegan fácil, no saben nada, ¿no? Pero créeme, fácil es una dificultad muy complicada obtener el récord mundial mucho más que legendaria. Ahorita yo ando ya practicando para obtener el récord mundial en la máxima dificultad y créeme que mis tiempos se acercan cada vez más al récord mundial porque estoy seguro que en menos de seis meses voy a obtener ese récord. Cuando para obtener el récord en fácil me tardé dos años. A huevo, ok, interesante. ¿A qué crees que se debe a esa diferencia? ¿Por qué fácil, irónicamente, es más difícil que legendario? No quiero decir que sea más difícil, pero tiene su complejidad que no la vuelve fácil, ¿sí me entiendes? Ok, ok. Haz de cuenta que en legendario tú debes de procurar de matar a los enemigos rápido y continuar el juego. Halo, por ejemplo, es muy lineal. Tienes que hacer este objetivo, después pasar a este y después al último objetivo y acabas la misión. Vienes la siguiente misión y repites lo mismo. Es un juego muy, muy lineal. Entonces, entre más rápido hagas las cosas, mejor. Entonces, legendaria, el reto que te pone es matar a los enemigos rápido. Pero nosotros como speedrunners ya sabemos qué enemigos hay que matar, qué enemigos podemos dejar vivos, qué armas necesitamos, cuál es la mejor combinación de armas para cierta sección, cómo brincar ciertas secciones. Y entonces puedes conocer todo esto, puedes evitar ciertas partes difíciles en legendaria o brincártelas en fácil recibiendo todo el daño posible y aún así no vas a morir. El problema de la dificultad recae en que en fácil hay más trucos que te ponen en peligro. Puedes fallar un brinco y vas a perder 20 segundos nada más porque no lo hiciste. Mientras que en legendario no tienes que hacer ese brinco, tienes que ir a dar toda una vuelta que es más seguro. Y entonces pierdes un poco de tiempo, pero no te matan mientras intentas hacer el truco. Ok. Sí, 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 sí. Porque como es más fácil hacer enemigos, es más decir los trucos, ¿no? O sea, por ejemplo, irte a un out of bounds, hacer un salto como mencionaste, ¿no? Un tipo de salto con granada, cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí el riesgo recae en que si tú no sabes hacer ese tipo de brincos o te falla el timing de la granada, la granada de explotar, pierdes más tiempo que si hubieras hecho la ruta en legendario. Ok. Vale, 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 ya veo. Pero, por ejemplo, ¿puede llegar a un punto en el que el legendario sea lo suficientemente óptimo como para que ya no te hayas que irte por la segura, ¿no? O si está muy cabrón. En Halo Reach está difícil porque, hablando con varios speedrunners, uno de ellos, Mr. Monopoly, que es como el... Sí, el main, el main de Halo, sí. Estuvo en el Yirikiu y todo el pedo, ¿no? Donde una vez estábamos en discusión y él, a su punto de vista, dice que Halo Reach es el segundo juego más difícil para hacerle speedrun en legendaria. O sea, no está diciendo que la IA es la más difícil que Halo 3 o Halo 5, por ejemplo, pero que si quieres hacerle speedrun en legendaria, es más difícil hacerlo, ¿de acuerdo? Porque la inteligencia artificial de los enemigos está muy, muy cambiada de lo que son los demás juegos. Ok. Entonces, por ejemplo, en Halo 1, las estrategias que se usan ya están súper optimizadas para hacerlo más parecidas a las estrategias de fácil. Pero en Halo Reach está complicado hacerlo porque los enemigos son más impredecibles de lo que es en cualquier otro juego. Bueno, exceptuando Halo 2, obviamente. Está bien, está bien, está bien, ya veo, ya veo. Ok, muy interesante las dinámicas, ¿no? Y cómo cambian con los juegos de Halo. Quisiera preguntarte ahorita que mencionaste hace rato los diferentes juegos de Halo que hay. ¿Hay mucho amor por ODST? O sea, por ejemplo, entre Reach y ODST, me imagino que Reach tiene más seguimiento. Reach está complicado de mencionarlo. No hay muchos speedrunners de Halo 3 ODST. Ahorita solo te puedo mencionar dos y de los cuales uno es el único que sigue haciendo stream. Ok. Como que está aún más dejado a un lado que el Reach. El Reach todavía como que se quiere mantener. Pero en cuanto a la comunidad, ya se puede decir que los que juegan, los que quedan haciendo speedruns ya son como los perros viejos. Ok. Los que ya todos conocemos y decimos, ah, este men está haciendo stream y es de los pioneros del juego. Entonces, van a verlo. Ok. Muchas veces yo he estado en dilemas de, o veo a este speedrunner de Halo 3 ODST o veo a este speedrunner de Halo 5, ¿no? Entonces, una vez sí le comenté a Distro, que es el que juega a Halo 5, le dije, oye, estoy en un dilema. No sé si verte a ti o ver al del ODST. Y me dice, honestamente, yo hago stream diario y él, para que lo veas en stream, está acabado, ¿no? Me dice, ve a su stream y salúdalo de mi parte. Entonces, en cuanto a comunidad, nosotros nos apoyamos bastante, pero externos a Halo Runs está muy difícil que alguien te vea jugando ODST o cualquier otro juego que no sea, pues, los más comunes. Y actualmente, Halo 5 es como el que jala muchas expectativas y últimamente Halo 1 ha estado subiendo porque el que hace speedrun de Halo 1 es como el loco, ¿no? El que está haciendo un buen de estrategias que a nadie se le hubiera ocurrido hacer. Oh, ya veo. Muy interesante. Y cuéntame, ¿cómo está Rich? O sea, ¿estás tú? ¿Hay más gente? ¿Te combates los récords mundiales con alguien? ¿O cómo está movida por ahí? Hace, cuando yo entré, mi objetivo era ser como el top 5, ¿no? O sea, y con que yo tenga tiempos en los primeros 5 lugares, yo ya me doy por bien servido. Entonces, mientras yo estaba practicando, llega un amigo de Estados Unidos que se llama Backflip, que él tenía varios récords en fácil y había llegado a tener el récord mundial en fácil también. Y me empieza a comentar que Halo Runs, que tenía amigos, que también podíamos hacer speedrun en cooperativo, me empezó a meter más dentro de la comunidad. Ajá. Y entonces agarra y me dice, aquí te presento a los que hacen speedrun. Yo creí que íbamos a hacer bastantes, ¿no? Pero en realidad éramos como 7, te lo puedo poner así. Déjame, déjame hacer una cuenta rápida. Ok, dale, dale, dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, como 8, 9, máximo 9. Éramos los que estábamos activos en ese entonces, ¿no? Ok. Y, pero de los cuales, haz de cuenta, somos 9 speedrunners, pero solo 3 nos dedicamos a jugar el juego completo. Los demás se dedicaban a hacer misiones individuales, que era como lo que pegaba las misiones individuales. A muchos nunca les gustó el juego completo porque era como, puede que vaya muy bien y al final la cago en cierto nivel y todo mi speedrun se va al carajo y tengo que reiniciar. Y eso sí es como medio molesto, pero pues ya después te acostumbras a eso una vez que entras de lleno a lo que es el speedrun. ¡Qué edificio! Por ejemplo, hace unos meses llegó un chico nuevo a la comunidad de Australia y llegó con una idea bien loca, nada más para una misión, solo una misión. Y con eso hizo que su nombre se diera a conocer en toda la comunidad. Porque para una sola misión logró optimizarle 30 segundos de una manera que unos ya teníamos planeado que podía salir, pero nunca nadie se había atrevido a hacerlo. Y él se dedicó toda una semana a optimizar la estrategia y logró cortar 30 segundos de un tiempo promedio. O sea, haz de cuenta que la misión te la acabas en 9 minutos 30 segundos, ¿no? En su primer tiempo que registró en Halo Runs estaba solo a 3 segundos de ser récord mundial con su estrategia. Que en ese entonces yo era el que tenía el récord. ¡Oh, ya veo! Entonces, ahí es cuando sientes que te van a quitar tu récord y entonces optimizas tu tiempo. Y te diría toda la semana, pero de hecho fueron todas esas 24 horas, el mismo récord de la misión se rompió como unas 5 veces. ¡Déjame! Y ya tenemos el récord en menos de 24 horas 5. ¡Guau! ¿Esto hace cuánto tiempo fue? Hace unos 3 meses aproximadamente. ¡Nice, nice! ¿Y cómo está ahora? 3 o 4 meses. ¿Cómo está ahora el meta? O sea, vaya, dijiste que ahorita es abundante de legendario, ¿no? ¡Mmm! Ok, vale. Ah, porque tienes el récord de fácil, ¿no? Sí, el récord de fácil lo obtuve y estoy muy feliz de haber obtenido el tiempo. Conseguí hacerlo en una hora 13 minutos y creo que es como algo que muchos considerábamos muy difícil de conseguir o imposible. Y pues ya lo conseguí. Una hora 12 minutos hacerlo es posible, pero no quiero meterme en ese problema en estos momentos. Más que nada ahorita que no hay competencia, quiero dedicarme a obtener el récord en legendario. Ok, va. Suena legal, suena legal. ¿Cuánto tiempo llevas intentando sacar el legendario? El legendario. Llevo unos 50 intentos, te lo puedo decir así, pero no he sido constante jugándolo. Por lo mismo de que empecé, de hecho hace unos... De hecho hace 4 meses a la par, en cuanto fue lo que te digo de las 24 horas de 5 récords mundiales. Justo ahí yo ya estaba iniciando por el récord mundial en legendario. Nada más que hay una misión que es muy especial y en esa siempre pierdo demasiado tiempo. Entonces si vaya ganándole al récord por 2 minutos, en esa voy a perder siempre tiempo porque todavía no soy bueno en esa misión. Ok. Y no es por no ser bueno, sino es porque es completamente aleatoria la misión. Es la misión más horrible para espirronear de toda la saga y en eso concordamos demasiado personas. R.N.G. Ok, ok. Ajá. Ni pedo, ni pedo, pues así es este pedo. Ahora, cuéntame, por ejemplo, cuando estuviste en la Maratona del Centro que hubo aquí en México, la Maratona Nacional de Monterrey, ¿qué categoría cogiste de Rich? Fui por la categoría fácil, que es como mi zona de confort. Y porque como esa categoría, yo ya estoy seguro que ni aunque juegue o de la peor manera, voy a ser menos de una hora 25 minutos. Voy a poder jugar bien, demostrar bien lo que es el speedrun del juego y aparte voy a poder entretener a la gente con el comentario, que es básicamente lo que hice durante la Maratona. Fue más el comentario lo que mantuvo a la gente entretenida que en sí mi speedrun, porque el speedrun yo ya me lo sé de memoria y lo puedo... Te diré que lo puedo hacer sin ver, pero no, sería mentir. Pero sí lo puedo hacer mal y aún así obtener un tiempo decente. Ok, ok. Entonces opté por la dificultad en fácil, que es como la maestra, la que yo me mastericé y puedo sin problemas, dentro de unos 8 años sin haber jugado eso puedo llegar y igual entregarte una run de buena calidad. Porque todavía en legendario, aparte de que mi estimado hubiera sido de unas 2 horas aproximadamente, iba a estar muriendo y inventando madres y era como algo de, no, en este evento no puedes hacer eso. Entonces, mejor entrego algo bueno de calidad para que vean que en México tenemos nivel en el speedrun. Legal, legal, ok, pues muy bien. Ahora, nada más quisiera preguntarte, ahora que lo mencionas, en tu stream hay pedrogas. ¿Cuánto tiempo llevas streamando? Porque dices que llevas haciendo speedruns, ya llevo en tiempo, ¿no? ¿Desde 2011 dijiste más o menos? Ajá. Sí, ¿cuánto tiempo llevas haciendo streams, independientemente de speedrun? Yo mis streams los inicié en una cuenta que no es la que tengo ahorita, la cual ya eliminé porque el nombre me daba pena, porque era como mi gamertag de chico de 12 años. A huevo. Que era típico gamertag tryhard, ¿no? De mexicano loco, que traía XX, un número, otras X para el final del nombre, todo acá bien loco. A huevo, clásico. Entonces, entonces mi canal de Twitch tal cual era XXP3DrogasXX, y entonces yo así como, no, llegó un punto cuando dije, no, ya no quiero esto, entonces dejé mi stream. Ese, ese canal lo creé en 2000, 2013, si no me equivoco, de Twitch. Ok, vale, vale. Después lo maté y me mantuve sin hacer streams. Yo me, yo me, perdón, yo me inicié en YouTube, básicamente, ahí fue donde yo empecé a entrar a este, a lo que era el mundo de internet por YouTube. Subía videos, no cosas de Spirons, cosas completamente distintas. Y cuando en 2015 me quedé sin lo que es la suscripción de Gold, ya no había dinero y mis papás ya no querían pagar, entonces descubrí lo que es el mundo de que tus papás ya digan, sabes qué, ya no te vamos a pagar tus, tus jaladas estas para que nada más te hagas güey en la casa y no ayudes, ¿no? Ajá, claro. Entonces fue un, fue un, ok, ya no voy a jugar en línea, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces entré de lleno, hice este canal que tengo ahorita en 2015 y empecé a hacer mis streams, pues jugando, jugando cada tontería en la computadora o cosas así, y fue cuando después recordé que existían los Spirons, o sea, yo inicié hace los siete años y me mantuve como unos cuantos meses haciendo Spirons casuales, ¿no? Y después recordé que existía eso de los Spirons, y entonces desde 2015 fue ya cuando inicié bien, hice mi cuenta de Halo Runs y empecé a streamear todo esto. Ok, ok, vale, vale, pero desde antes que cambiabas de cuenta, ya eras P-Drogas, solo que eras P-3-Drogas. Ajá, era P-3-Drogas, así siempre me encontrabas en Twitter, en Facebook, me encontrabas en YouTube, en todos lados tenía, tenía ese, ese nombre que ya después dije, no, pues como que no me gusta y entonces opté por dejarlo tal cual como P-Drogas, no tengo otro nickname que me haya gustado, que me caracterice, entonces dejé, no, pues dejámoslo en P-Drogas, pero ahora un poco más formal o, bueno, no puedes formalizar el nombre, ¿no? Pero al menos escribirlo decentemente. P-Drogas, ¡ay, P-Drogas! P-Drogas, ¡qué buen nombre, por favor cuéntame el proceso creativo que te llevó a idear este gran nombre. P-Drogas, el proceso creativo, el proceso creativo fue una amiga de la secundaria. P-Drogas, a huevo. P-Drogas, este, yo, yo siempre he sido el, el alegre del grupo de amigos, el loco, el que hace cada tontería, entonces era como el que siempre te hacía reír haciendo las tonterías de la clase, el payaso del salón, el que durante educación física hacía cada jalada, se estrellaba con las paredes porque estaba ciego, cosas así, o sea, yo era el loco del salón y siempre he mantenido como la reputación de ser el loquillo del salón desde primaria, si no me equivoco. Entonces, una vez estaba hablando con una amiga y me dice que, empieza a comentar, no es que tú actúas bien drogado, como si estuvieras todo el tiempo bien high, cosas así, ¿no? Ok. Entonces agarra y te voy a empezar a llamar P-Drogas. Entonces, nunca lo volvió a hacer en su vida, nada más lo mencioné esa vez. Y entonces a la hora de que yo creé mi primer Gamertag, me quedé así como, ¿qué me voy a poner? P-Drogas. No, primero opté por las iniciales de mi nombre, mi clásico, ¿no? Y después, este, dije, esa cuenta me la baneó Microsoft, la de las iniciales, porque desbloqueé unos logros de manera ilegal. Y entonces dije, ok, voy a crear una segunda cuenta. Y fue en ese momento cuando dije, ay, me llegó así de la nada el chispazo de cuando esa chica me llamó P-Drogas y dije, ok, vamos a darle con eso. Pero pues, pues no fue, no fue algo así como que me partí la cabeza. O sea, llegó a mí de la nada el recuerdo de diciéndome, te voy a llamar P-Drogas. Así fue como llegó el nombre. ¡Wow! ¡Damn! ¡Pedrogs! ¡Pedrogs! Ok, 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 ok. Vale, vale, este, ahora dime, ¿qué tan ocasionalmente te contactan requiriendo servicios de drogas a ti, P-Drogas, en tu stream o donde sea? No, no, es una pregunta que si me han llegado a hacer, me dicen, ¿por qué el nombre, no? Ajá. Por lo general, la gente quiere optar por el, por la versión decente de leer el nombre. Dice, Pedro Gas, ¿no? Como Gas, Gas aparte. Es como, ¡pum! La versión, la versión decente del nombre. A todo Gas, tío. Ajá. Ok. Oh, sí, de repente me han llegado a decir el Pedro a todo Gas, cosas de ese estilo. A huevo, a huevo. Que, por mí no hay problema, ¿no? En sí el nombre es como, pues tú, tú llámame como quieras. Digo, no lo había pensado, güey. No lo había pensado en Pedro Gas, no puede ser. ¡Wow! ¡Pedrogas! Pero de repente me preguntan muy seguido lo de, ¿por qué pedrogas, no? Vendes droga, consumes droga, este, cosas de ese estilo. Y les digo, es que la historia no tiene nada que ver con, con estupefacientes. De hecho, soy de las personas más sanas en cuanto a ese sentido de mi círculo de amigos. A huevo, huevo, huevo. Straight edge, man. Legal. Respect. Represent. Ok, ok. ¿Qué tanta droga se consume en la comunidad de Halo? Speedruns. En cuanto, no sabría decirte ese dato. No, no, no. Ok, ok. Pero estoy seguro que debe de haber alguien por ahí. A huevo, huevo, huevo. Ok, vale. Este, ok. Ahora, sé que voté el pseudónimo para Bridge. Es el Ranch, ¿no? Los Rons de Ranch, ¿no? Ajá, Halo, Halo Ranch. A huevo, huevo. Ese, ese nombre lo obtuvimos, este, hace un tiempo porque llegaba a haber videos en YouTube que ponían Halo Ranch con, con Halo Rancho le decían. Ok. Halo Rancho, era el nombre que le daban. Entonces, nosotros hablando, ya cuando, ya esto ya fue recientemente, como en los últimos diez meses, le empezamos a llamar así, porque yo optaba por ponerle Halo Ranch, ¿no? En burla a que nosotros, cuando a la hora de cambiar palabras de español a inglés, hacemos cada tontería y le ponemos como así. Entonces, empecé a llamar Ranch, como el aderezo, tal cual. A huevo. Y entonces, empezó a quedarse ese, ese nombre entre, entre los que hacemos Speedruns en cooperativo. Entonces, no, pues los rancheros de Halo Ranch, cosas así nos empezamos a llamar. Ok. Más por, por diversión. Ok. Sí, el, el, el otro, el otro nombre que le ponemos como meme. De hecho, yo, cuando empecé a ver tu canal, fue cuando hacías Runs a Ranch, o sea, el título decía Ranch, y yo creo que, creo que ese fue el factor que, que me llamó a tu canal, Pedro Ox. Pedro Gash. Tío. El Halo Rancho Speedruns le colocaba de título. Sí, güey, sí, muy buen título, muy buen nombre. Damn, dude, es un genio creativo. Pero, ahora, quiero, hablemos de comunidad, eh, me comentaste, por ejemplo, que Halo Runs es algo totalmente aparte de Speedrun.com, si vas a Speedrun.com, ¿no ves esos récords de Halo? Mmm, no, más, es que es algo que, que es, es que, ¿cómo te lo explico? Ahorita ya está como Halo en Speedrun.com, pero lo principal lo encuentras en Halo Runs. Claro, ok. Speedrun.com está almacenado, bueno, se usa para almacenar lo que es este, Speedruns en cooperativo, y Speedruns de categorías memes, eh, no brincar, de reversa, no disparar, cosas de ese estilo. Ok. Speedrun.com es como el, el donde mandamos todo lo que no es lo chido. Ok. A huevo. Porque, eh, la historia de Halo Runs es algo rara, porque, haz de cuenta, tú, tú conoces lo que es Games Done Quick, el evento más grande de Speedruns que hay, básicamente. Claro, claro. Antes de que optaran por el nombre de Games Done Quick, tenían el nombre de Classic Games Done Quick, si no me equivoco. Así es. Entonces, durante ese tiempo, eh, Halo no estaba contemplado como, como un juego que quisieran jugar, no era un juego clásico, porque los organizadores del evento eran los que, los manejadores de la página Speed Demos Archive, que es como, eh, una leyenda para una, bueno, no una leyenda, es una página legendaria que ya tiene mucho tiempo, donde se almacena cosas de Speedruns de todos los juegos. Era, era, era donde estaba la movida antes de que existía Speedruns Live, ¿no? Ajá, que como se puede decir a Twitch, todo ese pedo. Todo lo relacionado con Speedruns estaba en Speed Demos Archive. Sí. Y que había ahí, puro, puro vato que había de, solo dos comunidades, los fans de Nintendo y los fans de Quake. Ah, bueno. Cualquier otra cosa que no fuera eso, te la rechazaban para, para sus eventos. Y más que nada fue, fue lo que, lo que hizo que Halo no fuera contemplado para este tipo de eventos, era como, no, nadie quiere ver Halo, ese juego a nadie, no le gusta a nadie, aquí nosotros, puro, puro Mario, Zelda y uno que otro shooter de computadora. Pero, era como, ah, juegas en consola y haces Speedruns, pobre, pobre noob, no te queremos, ¿no? Entonces fue, fue hasta un tiempo después, donde cometieron el error de aceptar una run de Halo Reach y de un sujeto cuyo nombre es como la, la sombra, la oveja negra de, de la comunidad, que es Cody Miller. Ok. Este, de hecho creo que aquí, tal cual acá hay alguien de Halo, Rons escuchando y al, y al escuchar ese nombre vas a ver completamente de qué hablo. Y es que este sujeto llegó a, al evento, mágicamente, no sé cómo lo hicieron, lo aceptaron, aceptaron su Speedrun, y entonces, ¿qué pasó? Dijo, sí, yo me voy a acabar tal juego en tres horas, en la dificultad legendaria. Y entonces inició su Speedrun, al final, se tardó cinco horas en acabar el juego, y en unas cuantas misiones tuvo que bajar la dificultad, y básicamente puso en la basura lo que era el, el nombre Speedruns de Halo. Después de sus presentaciones, nadie quiso volver a saber sobre los Speedruns de Halo. Y fue como que empezó la comunidad a decir, oh, Speedremos Archive, déjanos guardar nuestros Speedruns ahí o cosas así, y ignoraban a todos. Entonces fue hasta, hasta 2012 creo, no, 14, no, no tengo bien las fechas, pero que empezaron a tomar renombre con la, con la run de Monopoly en los Games Don't Quick, creo que todavía, no, ya era Games Don't Quick, si no me equivoco. Sí, sí, ya era. Fue como, fue incentivo de donación, de hecho, fue, si donan cierta cantidad, vamos a poner la run de Halo 2 en legendaria por este sujeto, y todos así como, no, pues quién sabe qué nos va a traer, ¿no? Por el mal sabor de boca que había dejado el sujeto anterior. Y fue como, y mucho menos cuando era como, era, fue, fue tan increíble porque su tiempo estimado era de dos horas y cacho, dos horas y media, y él era conocido como el primer sujeto o el menos, el sujeto que sacó Halo 2 en menos de dos horas, y entonces fue como que empezó a ganar nombre. De hecho, Mr. Monopoly fue el primer runner de Halo que se volvió partner, si no contamos a los que son los, los del eSports, fue el primer jugador de Halo que se hizo partner de Twitch. Oh, shit, interesante, no me sabía esa. Sí, su run fue la que sorprendió, porque todo fue como, está jugando Halo 2, está jugando en legendaria, era como, está jugando el juego más difícil, el que me tardé meses jugando y no pude ni acabarlo, y este sujeto me dice que se lo va a acabar en dos horas, y sí, este, hizo lo que prometió, hizo una run espectacular, y como que la gente se dio cuenta que los, los speedruns de Halo ya no eran una broma, sino si había calidad en este, en este rollo. Legal, legal. Pues ya después, este, como, como te digo, no querían meter lo que fue Halo en speeddemozarch ni en speedrun.com, este, los mismos jugadores, los mismos runners optaron por, ok, nosotros sabemos algo de programación, ¿no? Sí, ¿quién tiene dinero? Él, ok, pues hay que hacernos nuestra página, tenemos dinero, sabemos hacerlo, podemos hacerlo, pues, ¿por qué no? Y fue así como salió Halo Runs. Ok, cool, cool, legal, respect a la comunidad de Halo, por amarlo, congregar su propio compilado de información, respect a la banda. Ahora, hablando de, me, 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 me llamó mucha atención eso que me enseñaste de que en speedrun.com dicen todas las categorías arbitrarias, todas las categorías, así ya sabes, no random, quisiera preguntarte, ¿en Reach hay categorías arbitrarias así que tú hayas corrido antes o que conozcas? En lo que hemos colocado en speedrun.com son las categorías en cooperativo, ¿no? Es cooperativo, da igual si es de dos personas o cuatro. Ok. Si es cooperativo, es cooperativo, ya no hay sección como cooperativo dos personas, cooperativo tres personas, cooperativo cuatro, no. Simplemente cooperativo es cooperativo, así seas tú con un control conectado extra o tu cuatro amigos en pantalla y dirá, da igual, pero si hay más de dos jugadores en la partida, se considera cooperativo, digo, más de un jugador en la partida y es cooperativo, ¿ok? Ok. Esa es la parte de la cooperación en speedrun.com y en cuanto a las otras categorías extras, tenemos lo que es sin disparar, modo pacifista, este... ¿cuál era la otra? De reversa, sin brincar y legendaria todas las calaveras. Ok, ok. Que es como la dificultad máxima de la comunidad. O sea, yo speedruns que tenga registrados en speedrun.com solo son cooperativos, no tengo nada de las categorías extras, me gusta ir a intentar algo en legendaria con todas las calaveras, pero es como algo que quiero tomar hasta mucho después, de haber jugado bien todos los juegos en speedrun y tener tiempos decentes. Y sí, básicamente eso es lo que hay en speedrun.com, categorías memes y cooperativas. Ok, 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 vale, vale. Me llama mucho la atención de reversa, mami. Las de reversa, creo que nadie va a poder colocar una ronda en reversa ahí, más que de una misión, estaría algo súper complicado, pero sí, estaría divertido ver algo de ese estilo. Porque también hay rons individuales, ¿no? Mencionaste hace rato, ¿no? Como The Elite, ¿no? Este sitio de GoldenEye y speedruns The Perfect Dark, o sea que también hay misiones individuales en esos sitios, ¿no? En esos sitios, perdón. Ajá, porque lo que nosotros hacemos es, puedes hacer tu speedrun de juego completo, de todo el juego, acabártelo más rápido, o de una misión, una misión específica del juego. De la campaña, sí, ¿no? Entonces, ajá, entonces cualquiera de los dos son rons aceptadas y lo que puedes ver, cuando alguien solo se dedica a jugar una sola misión, son cosas increíbles, son cosas que dices, ni en mil años me hubiera ocurrido hacer eso, de no ser porque puedo practicar simplemente esta misión y volverme el dios en esta misión. Y así hay mucha gente, hay muchos, tenemos al jugador que se llama Moonkey K1, que es sueco, si no me equivoco, este vato es como el dios de la tercera misión, se la acabó en tres minutos, ocho segundos, o seis segundos, o cuatro segundos, el chiste es que se la acabó en tres, casi a nada de hacerla en menos de tres minutos. Ok. Y superar su tiempo está, está pelado, o sea, es lo más difícil que puedes hacer. Te puedo jurar que yo lo he hecho lo más rápido que puedo y no puedo hacerlo en menos de tres minutos, diez segundos. Entonces, te encuentras gente que se dedica solo a una misión y es como el dios. Tenemos también a uno que se dedica a la última misión y créeme que sus tiempos iguales como, rayos, este vato puede estar ocho horas jugando la misma misión y no se va a aburrir. Entonces, si encuentras cada cosa que te sorprende, te dejas en tu alabra. Ok, ok, muy interesante. Supongo que esto también puede aplicar, por ejemplo, si te gusta hacer una misión individual y yo aquí a hacer un speedrun de juego completo, pues probablemente esa misión la tengas más que otras, ¿no? Y o sea, como que ahí está la varianza, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una historia que cuenta como el papá de Halo Runs, que es Guad Rope. Este sujeto es como el que paga el sitio. Fue el primero en obtener récords de Halo 1 de calidad. Y él cuenta una historia que había un chico que entró a Halo Runs que era básicamente más lento que él en todas las misiones, menos una, que es la de dos traiciones. Y dice, y cuenta que cuando él obtuvo el récord mundial, este chico que te digo obtuvo el récord mundial, en todas las misiones iba en números rojos, más dos minutos, más tres minutos, más un minuto, cosas así. Pero llegó a esa misión, dos traiciones, y salvó como ocho minutos contra el récord mundial que tenía este sujeto. Y fue así como, le partió su récord mundial nada más con una misión. Y fue como una historia que se guarda él de necesito practicar esta misión, básicamente. Ok, pues ahí está. Es interesante eso. Me llama mucha atención la valencia entre misiónes individuales y una run completa. Pero bueno, quisiera retomar el punto de la maratón en la que recientemente subiste. Ahí te tiraste una run completa. ¿Qué te pareció la maratón en sí, la nacional que hubo en Montreal en la que subiste recientemente? ¿Cómo la ves? O sea, está chido que ya haya maratones aquí en México, ¿no? Es algo nuevo y está llamativo. Sí. De hecho, si no me falla lo que conozco de Speedruns, ese fue el primer evento presencial de Speedruns en México, pero chido, ¿no? Donde invitaron a gente de toda la república que fuera e hiciera, porque yo ya sabía que en Speedruns Monterrey se hacían eventos pequeños de juegos clásicos y cosas así. Y este fue como el primero que abrieron a todos y yo aproveché y dije, ok, creo que puedo ir, hay dinero, entonces vamos a ver si se puede y si no hay problemas y ahí pues me aceptaron la run, fui, conocí mucha gente. Créeme que la comunidad de Speedruns es todo lo que dicen, ¿no? La gente más amable y buena onda que puedes encontrar. No encuentras a alguien que te diga, ah, tú juegas este juego, no me gusta, cosas así. Así jugáramos juegos distintos y no supiéramos qué onda el uno con el otro, nos llevamos muy bien. El lugar donde fue el evento fue en el Tech de Monterrey y las instalaciones estaban muy buenas, mucha calidad. Y ¿sabes qué me sorprendió? El setup. Tuve eventos de Games Done Quick que se tardan 10, 15 minutos haciendo un cambio de juego, ¿no? Estos sujetos, no sé cómo lo hicieron porque créeme que yo lo sentí demasiado profesional lo que fue la instalación, de cómo tenían la computadora para el stream, lo dicableado y todo. Damn, interesante. Bueno, vaya, estaba Roger por ahí. Ajá, estaba Roger, ajá, estaba Roger, este, Roger, Roger. Sí, sí, Roger. Y este Rico. También Rico de Team Sabroso, sí. En el Team Sabroso. Hablando con él me dijo que él va eventos, él ha ido a la Evo y así. Y dice, yo voy a tomar foto de cómo tienen conectado todo. Sí, sí, sí. Pues de hecho, este, nosotros recientemente hicimos un torneo de Smash en Monterrey y le dijimos a Rico que fuera streameado, vaya igual, o sea, y créeme, para mí, o sea, una de las partes más importantes de correr un torneo es el stream. Y tenía a Rico ahí, fue como de... Sí. Sí. Yo cuando, yo cuando lo vi, le dije, no, es que tú sí la mueves. Y ya fue cuando me preguntó y sí le dije. Digo, honestamente, lo sentí mejor que cualquier evento que haya visto en vivo de Games Done Quick. Y como que no se la creía o no sé, pero, pero sí, honestamente, es completamente distinto estar ahí y ver cómo hacen el setup a tú verlo desde en línea una imagen donde nada más a la gente moviendo, dándole los micrófonos a los runners. Ahí, ahí sí, este, los setups eran de dos minutos, ponte tú, menos de dos minutos. Nada más llegabas, conectabas tu consola y ya podías jugar sin problema y el stream estaba funcionando al 100%. Sí, rifado, Rico. El sabroso, de Team Sabroso, sí. Sí, efectivamente. Muy, 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 muy buen streamer, la verdad, o sea, este, saludos a él. Y qué interesante que lo llegaste a conocer, o sea, vaya, o sea, también sabía que Roger estaba ahí aplicando en el stream, pero sí, ya, 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 todo tiene sentido. Sí. Muy interesante. Creo que él fue el que nos consiguió la locación ahí en el tech. Él fue el que consiguió el lugar y Rico fue el que se dedicó a hacer todo lo que era el setup. Sí, a huevo. Estuvo, estuvo muy bueno. Muy bien, muy bien. Antes de eso, ¿habrías tenido la oportunidad de tener contacto con otros runners de México así presencialmente, o nada más por internet? No, todo por internet. Yo contacté a Speedruns español hace como un año después de que inicié en los Speedruns. Había una run de Halo 3 y encontré la retransmisión de Speedruns español. Y fue cuando dije, ok, esto está chido, me quiero meter porque yo sé de Speedruns de Halo y quiero comentar este pedo, ¿no? Entonces mandé mi formulario que publican como cada año de necesitamos gente para la retransmisión. Mandé mi formulario, mi información y me contactaron. Y entonces así empecé a conocer un poco más sobre la comunidad de Speedruns en español y también parte de México. Ok, ok. Y toda Latinoamérica, más que nada. Sí, sí, ya, este pedo es internacional. ¿Y cómo lo ves? ¿Qué te parece? ¿Cómo ves la comunidad? O sea, ya, pues el primer evento presencial en México, eso creo que indica mucho, esperemos que haya más. Si no, este año, el próximo, vamos a ver qué pasa. Pero ¿cómo ves en general todo eso, la comunidad latinoamericana, acá en México, en general? ¿Tus opiniones? Pues va creciendo. Yo lo veo muy bien. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de platicar con Habbo, que es como el más grande que había ahí de nosotros. Ajá. O sea, en cuanto a seguidores. Y nos explicó que él cuando inició en los Speedruns, él pensó que el pedo solo era en inglés. Y por eso sus streams y todo, o sea, todos sus viewers y todo es en inglés. Y dijo, yo no sabía que esto existía en español, honestamente. Y él inició en inglés. Ya después empezó a conocer un poco más la comunidad y se empezó igual a meter de este lado. Pero igual, como todo, si no es Estados Unidos quien inicia, nosotros no le seguimos, básicamente. Algo así, sí. Ajá. Es algo como feo decirlo, pero pues es una realidad que tenemos que cambiar. Y ahorita me alegra mucho que nosotros, como ya comunidad en español, estemos analizando nuestros propios eventos, empezamos a crecer poco a poco, nos apoyemos y básicamente crezcamos y nos demos a conocer que la comunidad hispana existe y que no es nada más una cosita de nada, sino tenemos buenos runners y tenemos pura calidad de la buena que puede que no tengan. Ya, por ejemplo, tienes al TMR, al Mexican Runner. Sí. Es como el que pone en alto el nombre de México en cuanto a Speedruns. Ajá. Leyenda, leyenda, sí. Muy refado. Y de hecho, al Javo lo tuvimos en el canal una vez, estuvimos entrevistando también cuando hablamos de Speedruns Monterrey, pero pues sí, lo que mencionas es muy verídico, Pedro Gas, pura de la buena. Con Pedrox, con el Pedrox. Ok, ok. Pues ahora, respecto a Halo, o sea, también cómo ves, ya particularmente metiendo a la comunidad, cómo ves la comunidad, qué sientes que le para el futuro también respecto a ti, o sea, estás en legendario, qué piensas hacer después, qué tienes planeado vaya. En cuanto a Halo, la comunidad existe, pero la comunidad hispana existe muy poco. Ahorita de Speedrunners que sean latinoamericanos o de España, solo te puedo decir que estoy yo, y otro sujeto llamado Groggy, que apenas conocí hace como un mes, que supe de su existencia. De ahí en fuera, te puedo decir que me agüita mucho, me entristece que no haya Speedrunners de Halo en español. La comunidad de Halo sí va a crecer, va a continuar, pero me gustaría que hubiera más gente que se anime a entrar a los Speedruns de Halo, o bueno, Speedruns en general también. Ok, ok. Para el futuro yo quiero continuar en esto, quiero liberarme del Reach, o sea, como si estuviera atrapado, pero quiero dejar a Reach por las buenas, o sea, coronarme como el que tiene los dos récords en fácil y en legendaria, y de ahí ya dejarlo como una etapa de mi vida, y continuar con Halo 1, Halo 2, y volverme más diverso con los juegos, para así ya dentro de un futuro que espero no esté muy lejos, aventarme como mi propio maratón de jugando todos los juegos de Halo en la máxima dificultad, sin parar o cosas de ese estilo. Es algo que me gustaría realizar, y más que nada porque lo que es 343 Industries, que es quien retomó el proyecto de Halo, ya está tomando en cuenta la comunidad de Speedrunners para la creación de logros y cosas de ese estilo. Interesante, qué chido, me alegra que la desarrolladora esté viendo qué pasa con la comunidad. Ahora, ¿qué juego piensas tomar después de que acabes con Reach, principalmente? Continuaría con Halo y yo quería por Halo 1. Es algo que me di cuenta a la mitad, fue como, ok, estoy jugando Halo Reach, que no es el primero que salió, pero si hablamos cronológicamente, sin contar Halo Wires, obviamente, porque ese no entra como en la categoría, por no ser First Person Shooter, cronológicamente es el primero que debería de salir, el primero que está en la historia. Halo Reach, y de ahí entras a Halo 1, Halo 2, Halo 3, Halo 3 ODST, Halo 4 y Halo 5, más o menos ese sería el orden que me gustaría tomar. Aunque, obviamente, Halo 5 sí me gusta demasiado y estoy entre irme por Halo 1 o Halo 5, es un dilema que tengo todavía. Ok, vale, vale, vale. Y ahora, ¿cómo ves la franquicia de Halo? Por ejemplo, ya que está con el 5, ya lleva tiempo en el mercado, después va a venir un 6, me imagino. O sea, ¿cómo ves la franquicia en general? ¿Te gusta la dirección que lleva ahora, después de que lo tomó 3, 4, 3? ¿Qué opinas de ello? Los Halo los juego por la historia, honestamente. Y es algo que a muchos ya no les gustó que la historia que ha tomado. A mí me gusta más que nada la historia, así como te digo. El multijugador siento que lo han matado poco a poco, aunque hacen los torneos y todo, siento que ya no es lo mismo que era con Reach, con Halo 3, ya no es lo mismo, ya no es el mismo sentimiento que te da. Y siento que es lo mismo que hizo que muchos jugadores dejaran Halo desde el 2 o desde el 3. Es como que la parte multijugador, modo competitivo, ya no me llena, no me satisface. Y por eso están los speedruns, la campaña, que es como que todavía me gusta. Halo 4, por ejemplo, muchos lo consideran el peor juego que ha salido de la saga. Y tú te puedo decir que sí, es una basura su multijugador y todo, pero para hacerle speedrun es un gran juego, creo. Ok, vale, vale, vale. Pues ahora, pedrox, no es te lo dije, pero estamos en front page. Saludos a Twitch en español, shoutouts. Ahora, nada más quiero decir esto porque tenemos un buen número de viewers, entonces me gustaría darte despacio para que exhortaras a la gente que llamara la atención speedruns de Halo. ¿Por qué deberían de correr Halo? ¿Por qué deberían de verlo? O sea, ¿qué tiene de llamativo? Y pues también menciona todo lo tuyo, tus canales, tus redes, todo eso. Bueno, ok. Halo no es el clásico juego de speedruns, por lo mismo de que todavía hay muchas cosas que le podemos encontrar. Ahorita podemos decir que ya dominamos al 80% cómo reacciona la IA, qué es lo que va a pasar. Podemos leer los scripts porque los scripts de los juegos ya están en internet y todo eso. Entonces, la comunidad, créeme que te acepta, no importa quién seas. Eso es algo que me encantó. O sea, yo iba con la idea de que, ok, soy mexicano, voy a entrar a esto donde no conozco a nadie y aparte por lo que veo, todos son de Estados Unidos o de alguna otra parte que no es Latinoamérica ni España. Entonces, fue como que entré a jugármela y créeme que el recibimiento que obtuve por parte de la comunidad fue genial. Me dijeron, ok, qué bueno, cómo estás. O sea, les valió básicamente un carajo si era mexicano o no. Ellos hablaron conmigo, les interesaba hasta eso aprender un poco español. De repente entran al stream y empiezan a preguntarme cosas de cómo se dice en español, a clases de español con pedrogas o streams en tres, dos idiomas que tengo que hacer. Está muy buena la comunidad y en cuanto al juego, si te interesan los trucos, créeme. He visto gente que llega a mi stream de la nada y me dice, ¿qué estás haciendo? No vas a jugar multijugador. Y le digo, vato, yo no juego eso ya. Y como que se van. Se van así como que este no sabe ni disparar, ¿no? Y hay otros que se quedan nada más a ver. Y con un simple truco que vean, este, con un simple truco que vean de uso una granada para llegar a cierto lado o atraviesa una pared usando un vehículo. Es como, ok, ¿qué acabas de hacer? ¿Cómo lo hiciste? ¡Oh, no mames, pedrogas! ¡Oh, la virga! Sí, cosas de ese estilo. De hecho, tenía un amigo en secundaria que no sabía nada del juego, pero hay un truco donde atraviesas una pared usando un carrito. Entonces, cuando le enseñé un clip de 7 segundos donde hacía eso, el vato simplemente se orgasmeó en el salón y no se la podía creer. Entonces, fue como que los trucos te llaman la atención de la gente y créeme que Halo es de los que más trucos tiene. A pesar de ser un juego muy lineal, los hemos ingeniado y hemos encontrado varias maneras de brincar partes de formas en las que no podrías imaginar que se podían hacer. La comunidad, te digo, o sea, Halo es muy bueno para entrarle a los speedruns y si te gusta y no tienes gold, pues ¿qué más entra Halo? A huevo, a huevo. Buena, buena, buena. ¿No tienes gold? Pues ni pedo, speedruns, man, clávate. Más, igual o más chido, puede ser. Interesante. Vale, pues ahora, Ampedrogas, si la gente quiere ver un poco de Halo antes de empezar a jugar o después de tu gran exhortación, lo podrán ver en tu canal, ¿no? O sea, si quieres pensar en tu canal, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Qué pueden esperar ver en tus streams? Cosas así. Ok, mira, en mi canal es Ypedrogas, porque por alguna razón Twitch no me deja poner Pedrogas, parece que es como malas palabras. ¡Ay, Pedrogas! Sí, tuve que colocarle una ahí porque era lo más parecido, ¿no? Entonces, este, Halo Runs es como, si quieres entrar por esto, entra a Halo Runs y sin problemas vas a encontrar videos de los mejores, de los más rápidos, hasta de los más lentos, teniendo un foro donde puedes preguntar cualquier cosa y te la van a contestar. Está la wiki de Halo Runs, en la cual, solo está en inglés, pero estoy trabajando para hacerla en español. ¡Ah, weón! En mi canal vas a encontrar Halo Reach. Si tienes duda de cualquier otro juego, pregúntame y te contacto con el speedrunner correspondiente, porque créeme, todos nos llevamos muy bien. Este, y en mi canal, principalmente hay speedruns. De lunes a viernes procuro hacer al menos un stream de dos, tres horas haciendo speedruns y si me enojo porque fallé la run, digo, ok, aquí quedo y corto el stream. Estos días no he estado streameando porque ya entré a la escuela y tengo que ajustar un poco mis horarios de sueño, pero ya procuro mantenerlo. También llevo a jugar otros juegos que no son Reach, por eso no me preocupo si no tengo viewers o algo así, porque más que nada es como, ese stream lo hago por placer, mientras que el speedruns y es como, ok, esta es mi especialidad y aquí me tienen que ver rifando, ¿no? Ah, weón. Ok, ok. Vale, vale. Ah, entonces es hiperdrogas, ¿no? Ah, hiperdrogas. Ok. En cualquier lugar, si no estoy como pedrogas, buscas hiperdrogas. Cualquiera de las dos debe salir. Ok, y si no sale como ninguno de esos dos, puedes usar como XXP3Drogas. XX. Sí, aunque procuro ya no usarlo. Ok, ok, ok. Y mi imagen de perfil es casi la misma en todos lados, la que tengo en Twitch. No molestes mucho la cara, ¿verdad? No, en cuanto a imagen no, pero mis streams traen webcam, así que si quieren pasarse a reír un rato también, pásense por ahí. Ok, ahí está, pues para que chequen, voy a poner en el chat el canal de Pedro Gash, para que lo topen, Pedro, a todo Gash. Ahora, tenemos una pregunta del chat por acá, Pedro, te voy a decir, a ver si voy a poder responder. Si alguien piensa masterizarse en alguna misión de Halo, ¿recomendarías alguna? Ahora, es interesante esto porque menciona Halo, no un Halo en específico, si habla de Halo en general, así que no sé si quieras como que si quieres mencionar una de Reach y luego una de en general, tal vez. Ok, en Halo Reach, si quieres familiarizarte con mecánicas del juego, anochecer es tu misión, es una misión súper corta, así te la hagas en, no te acerques al récord mundial, te vas a familiarizar con lo que son los saltos granadas, los ciclos de sprintar, que es la habilidad de correr que te da el juego y a matar enemigos, te va a servir un poco esa misión y es muy corta, más que nada por lo corta que es, es la misión más corta que hay en todo el juego. Entonces, si quieres dedicarle un tiempo a esa misión, inicia por anochecer, de hecho yo inicié en anochecer y fue como, ok, ya aprendí a anochecer, ahora sí, vamos a darle desde el principio, ya practiqué bien lo que son los saltos granada y cosas de ese estilo. Lo que sí te recomiendo es que no veas videos del récord mundial para imitarlo. Ve videos del récord mundial para saber más o menos la ruta que toma y después ve videos del tercer puesto, del quinto, para que más o menos vayas ampliando tu campo de visión y veas qué otros trucos puedes hacer si no te sale uno. Porque, por ejemplo, en esa misión que comento de anochecer, hay cinco maneras distintas de realizar un solo salto y el récord mundial usa la más difícil de todas. Entonces, ese salto puedes perder medio segundo haciéndolo de una manera mejor y más fácil que haciéndolo como lo hace ni sujeto del récord mundial. Ok, ok, pero hay que optimizar, papi, hay que optimizar, papi. Ok, va. Sí, pero pues yo digo que para iniciar debes de empezar, pues con los sencillos. Tranquilo, tranquilo. Ya puedes irte, ajá, no quieras ir por todo, luego, luego. Claro, claro. Y de cualquier otro Halo, de Halo 1, si vas a jugar en legendario, la primera misión es muy buena, te la recomiendo. Halo 1 tiene sus trucos difíciles, pero si te quieres masterizar en una misión, te recomiendo que busques las más cortas que hay en el juego para que vayas familiarizándote con, para que te familiarices con las mecánicas del juego y las físicas que tiene, ya que las físicas que hay en Halo 1 a Halo 2 no son las mismas y no tienen nada que ver para nada. Las granadas funcionan de maneras completamente distintas. En Halo 2, Alzamiento, que es la misión más corta, también te puede servir para dominar un poco lo que son los Swordflies, que es volar con la espada, unos cuantos saltos granada, cosas del estilo, con la IA. En Halo 4 te puedes ir por cualquier misión, Halo 4 en sí no tiene una como que te diga esta. Halo 5, vete por Osiris o Guardianes, cualquiera de las dos es misión cortísima. De hecho, Halo 5 es el juego que tiene las misiones más cortas que hay. O sea, todas las misiones de Halo 5 se acaban en menos de 10 minutos, todas. Mientras que en los demás tienes misiones más largas. ¿Cuál es la misión más larga que conoces? Ah, me faltó Halo 3. Halo 3, vete por Sierra, la primera misión. Es muy buena. Ok. ¿Cuál es la misión más larga que conoces de la franquicia? Aquí hay dos y están en dilema. Hace unos semanas subí un video a YouTube donde explicaba eso. Halo Reach tiene Larga Noche de Consuelo, que es una misión aburridísima hasta más no poder porque tiene cinemáticas que no puedes brincar. Entonces, a la hora de tú jugar la misión sola, activas tu tiempo de campaña y entonces empieza tu timer. Cuando inicia una cinemática de las que no brincas, el timer desaparece y deja de contar tiempo. Terminas la cinemática y se reanuda el contador. Entonces, tu tiempo al final del contador del juego te dice, no, pues tú te tardaste 12 minutos, ¿no? Pero si cuentas y le agregas el tiempo que estuviste viendo cinemáticas, te tardaste 16 minutos. Damn. Y cosas de ese estilo. Ok. Entonces, esa misión es como la más larga que hay, básicamente, de todas las misiones nada más por esas cinemáticas. Porque te suman tiempo nada más por estar viendo un video y comer palomitas, básicamente. Damn. Pero si hablamos de una misión donde tú estés jugando todo el tiempo, nos vamos a Halo 3 OST, a la última misión. Creo que es la autopista del Samo, no estoy seguro. Ok, ok. El chiste es que en la última misión de Halo 3, tienes que escoltar a un aliado que va lento como la fucking suerte. O sea, irías más rápido caminando que en el vehículo que manejan. Oh, shit. Son 16 minutos de escolta, básicamente. Qué hueva. Es, está, bueno, no 16 minutos de escolta, son como 10 minutos de misión igual 6 de escolta. Ah, ok, ok. Más, más cegada, más cegada. Pero sí está, pero sí está, es la misión más larga. Esas dos son como el top, el top, las que se pelean entre largas. Ok, ya veo, ya veo. Ahora, bueno, no soy tan conocedor de speedruns de Halo como tú, pero si tuviera que recomendarle una al buen Sanad que hace la pregunta, yo recomendaría la última misión de Halo 3. LOL. Ah, la última misión de Halo 3. También está muy, está buena. De hecho, ahora que lo mencionas, no me había pasado por la mente. Es muy lineal y no tienes que matar a muchos enemigos, solo hay una sección de pelea, así muy loca. Sí, y luego es como 5 minutos de conducir, ¿no? El Warthog. Ajá, tienes 5 minutos de conducir. Ok. Vale, vale. Ahí te pregunta aquí en el chat de ChuchoGame13. ¿Crees que es un factor importante tener una buena PC para hacer speedruns? Para hacer speedruns, si vas a grabar una PC de calidad, sí te la recomiendo. Por ejemplo, Halo 1 es el único que se juega en computadora, porque es como más rápido y no tienes que esperar entre misiones para que carguen la siguiente misión. Es instantáneo. Entonces, Halo 1 no te demanda muchos recursos, honestamente, pero lo que sí es que si vas a hacer stream de lo que estás haciendo, de lo que estás espirroneando o vas a grabar lo que estás espirroneando, sí tienes que tener una computadora que al menos te aguante eso y un internet que también te soporte las transmisiones. Pero de ahí y en fuera, si usas una consola, nada más necesitas la computadora que te aguante la transmisión y una capturadora y sin problemas. Ahí está. Los buenos tips de pedrogas para la banda. Si hay más preguntas, gente en el chat, por favor háganos saber, comentanlas, escríbanlas porque es a punto de terminar. Mientras esperamos las últimas preguntas del chat, pedrogas, quisiera darte despacio una última vez para que dices las últimas palabras y pues me sigues donde la gente puede seguir, donde la gente puede verte y cosas así. Bueno, pues los speedruns de Halo, déjense caer, hay de todo. De hecho, ahorita me acaba de regresar la mente, hay speedruns de Halo Wars, que es un RTS, el problema de esto es que no están ni en Halo Runs, no están en Halo Runs, ya que son como, no es un FPS, así que no lo contemplamos mucho como juego para hacerle speedruns, pero también le hacen speedruns hasta Halo Wars, están en speedruns.com y también las versiones de Spartan Assault y Spartan Strike también están en speedruns.com, pero pues no son como las principales, ¿no? Si con trabajos hay speedrunners de Rage, más aún va a haber con lo demás. La otra, pueden seguirme en Twitter, Facebook, YouTube, cualquier cosa como pedrogas o ipedrogas, en Twitter estoy como ipedrogas, pero pueden encontrarme también como pedrogas si no me equivoco. Halo Runs.com, como su punto de referencia para speedruns de Halo, ahí encontrarán todo lo que necesitan saber. Y también hay canal de Discord de Halo Runs.com, por si no saben por dónde empezar, pueden preguntar y ya les recomendarán, aunque estoy seguro que les dirán, empieza por el que más te guste, que es lo que siempre se recomienda. Ok, vale, vale, vale. Llegó una última pregunta por ahí de AlexEvil0, ¿cuál es la misión más fácil y cuál es la más difícil en Reach y por qué? La misión más fácil, anochecer. La misión más difícil, anochecerán. Si juegas en dificultad fácil, anochecer va a ser la más sencilla, créeme. Nada más es caminar por aquí, caminar por acá y acabas el nivel. No tienes que matar nada, no tienes que hacer grandes trucos. Es para mí la más sencilla porque te puedes brincar toda la misión, básicamente. La difícil, yo diría que es Éxodo en legendaria. Esa para mí es la más complicada porque no tiene así como un gran truco que se brinque todo el juego, sino tienes que ahora sí aventarte toda la parte del juego como si fuera una misión normal, pero hacerlo rápido. Es como la misión más difícil para mí, ahora que no tiene como un truco que te ayude a acabar la misión. Interesante, entonces ahí está anochecer, la más fácil y Éxodo en legendaria, la más difícil, ¿no? Muchos pensarían que la última misión sería difícil en legendaria, pero actualmente con las strats que se encontraron está muy fácil. También el paquete, ahora que lo pienso, sería una misión muy difícil en legendaria. Déjame pensar. Entre esas dos, entre Éxodo y el paquete serían como las dos más difíciles de Halo Breach. Y las demás están tan sencillas, no es mucho problema, solo es saber cómo funciona la inteligencia artificial de los personajes. Bueno, ni siquiera es tanto inteligencia artificial, sino cómo reaccionan los enemigos a tus movimientos y cómo atacan. Sería la manera más correcta de decirlo. Ok. Suenas muy pro cuando dices que tenemos que entender la inteligencia artificial, Pedro Rojas. Es que no es difícil, una vez que te acostumbras y juegas, sabes cómo van a reaccionar los enemigos. Este, aunque cuando juegas en legendario pueden hacer cada tontería que dices, ok, me acaban de matar porque hizo algo que nunca antes había hecho en la vida. Que me ha pasado varias veces. De hecho, me han pasado muchas, muchas veces en espirros de juego completo que me pasan cosas que a nadie les ha pasado y mis espirros se mueren porque un enemigo deja un vehículo donde nunca lo debió haber dejado. Me atropella una nave que nunca viaja tan bajo. Ok, ok, ok. Muy interesante. Pues ahí está. De la boca del Pedro Rojas para toda la banda, para que lo sepan. Cómo está la movida de Halo. HaloRounds.com. Y bueno, a la comunidad para adelante. Sigue creciendo. Si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, pues creo que podemos ir terminando. Pedro Rojas, ¿quieres decir algo más? Pues ahí pásense. No tanto como pásense a mi canal, ¿no? Pásense por los streams de todos los chicos de HaloRounds. Si entran a HaloRounds.com, hasta abajo van a encontrar un buen de streamers cuando estén streameando. Obviamente, si no hay nadie, pues no va a salir nada. Que streamean de lo que sea. Desde estoy dos horas practicando la misión hasta estoy dos horas reiniciando mi speedrun porque me matan en la misma misión. Cosas de ese estilo. Van a encontrar de todo. Y si quieren iniciar un poco en Halo Reach, ahí mándenme un mensaje, cualquier cosa. Entren a HaloRounds otra vez, lo repito. Que es donde, créanme, nunca les van a tirar mierda por ser mexicanos o de cualquier otro lado de Latinoamérica. Se los digo de primera mano que por experiencia. Ah, fue la mejor experiencia que pude experimentar. Ser acogido también por una comunidad que no habla ni mi idioma. Entonces, sí, des una vuelta por ahí. Qué bello escuchar eso. Me da mucho gusto verte proliferar, Pedro Rogas. Me da mucho gusto que estés por ahí en el campo haciendo lo tuyo. Mucho respeto. Es un muy buen corredor de los pocos pedolocos que hay en México. Y respeto eso. Pedro, Pedro, Gash, a todo fucking Gash. Brother, muchas gracias por pasarte. Agradezco tu tiempo. Y bueno, ya sabes, acá, cuando gustes, por acá te tenemos con gusto. Ale, muchas gracias a ti por haberme invitado. Y pues a todos los que han visto esto, pues para que conozcan un poco más de lo que es la comunidad. Y cómo está este rollo. Nada, ya. Ahí está. Pues muchas gracias, Pedro TV. Lo aprecio bastante. Espero que estés bien. Mucho éxito. Respect. Saludos, man. Muchas gracias. Igual a todos los que estén viendo esto. Para cualquiera que esté viendo esto, hasta la próxima. Y si quieren darse unas buenas risas, pásense por mi canal. Que también, cada jalada que llevo a hacer, les aseguro que si no se quedan por el speedrun, se van a quedar por el comentario. Pues ahí está. Písenle al Gash y denle click al link que voy a poner en el chat para ver el stream de Pedro Gash. Muchas gracias, Pedro. Mucho éxito. Ahí estamos, brother. Cualquier cosa, ya sabes. Muchas gracias por haberme invitado. Ok. Gash, por estar por acá. Sí, fue un gusto. Muy buena conversación. Y bueno, estamos atentos, ya sabes, ¿no? Vale, vale. Ok, voy a colgar ahora. Chao. Vale, vale. Pum. He ahí. Chicos. Voy a poner un último... Beat ahí, para que lo topen. Y bueno, ahí tienen al Pedro Gash. Al Pedro Gash. No, me quité los dedos, si no me los puse otra vez cuando volví al stream. Ni modo. Pero bueno, gracias a todos por ver. Se agradece. Ahí estuvo. ¿Qué opinaron? ¿Qué les pareció la conversación con el buen Pedro? Legal, ¿no? Estuvo chido. Yo me divertí. Muy, muy informativa. Bastantes cosas de speedruns que no sabía. Sobre todo de Halo. Así que bueno, denle a su canal. Ahí síganlo. Ya saben. Ay, Pedro Gash. Ay, Pedro Gash. Ok. Genial, chicos. Me encantó. Soy gran fan. Soy un gran fan de salud. Ahora. Banda, muchas gracias por ver. Por ahí voy a regresar al rato. Voy a jugar un poco de Mega Manball Network 3. Porque el 5 murió. GG. Rip. Lo intenté salvar. No se pudo. La gente que estuvo en el stream no puedo ver. Gracias a Twitch por el front page. Gracias a toda la gente que se pasó. Se agradece. Si les gusta el canal, por favor, denle a los followers. Se agradece. Y si quieren apoyar a que esto continúe. Porque esto puede acabar en cualquier momento, banda. Kirua, gracias por el follow. Primero lo escribo. Gracias a todos los followers. Se agradece. Ahí se ve las alertas. Pero bueno. Si quieren apoyar. Porque esto puede morir en cualquier momento. Se pueden suscribir. Tenemos 6 subs. Y si llegamos a 10. Tenemos más emotes. Y vamos a subir nuevos videos al canal en YouTube. Nuevo contenido cremoso de la Gema para todos. Así que bueno. Banda, muchas gracias por ver. Si les gusta, apoyen. Y si no, no hay pedo. Espero hayan disfrutado esto. Lo vamos a subir también en YouTube. Un abrazo. Los amo. Y recuerden. Pedro Gash. Es la crema. Sayonara. Peace. Peace. Gracias por ver el video.